¡Hola Cardanos! ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. De regreso de mis vacaciones. Eso, bienvenido. De regreso de la isla. Sí. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué bien! Bienvenida de vuelta. Gracias. Qué bueno tenerlos de nuevo por acá, muchachos. ¡Qué linda semana! ¡Qué buenísima! Con altas y bajas. Sí, corrigiendo con correcciones en estas épocas, estos días. Correcciones fuertes. Igual, como para no quejarse mucho, venimos de una subida linda, digamos. Sí. Bueno, entrando en el tema de hoy es los resultados de fondos del Catalyst, que salieron publicados esta semana y sobre el cual, en un artículo de IDEI va a checar, sobre el cual Nicol hizo traducción al español. 11 proyectos fueron seleccionados y recibirán financiamiento a partir de... ¿Cuándo es que se...? ¿Ya en este momento se hizo la transferencia de fondos o todavía no? No sé, eso no lo tengo claro. El 12 fue la salida de fondos, ¿sí? Sí, el 12. O sea, hubo el anuncio, más que todo. No sé si ya se los dieron, pero básicamente ese día se iban a anunciar. Me parece que sí. Ah, ok. Ya se los dieron. ¿Alfred? Sí. Yo no sé, me pareció que no se había entregado todavía. En efecto, estaba programado para el 10 el anuncio de los ganadores y el 12 los pagos. Pero me parece que ha habido una demora ahí y estamos esperando que sea entre mañana, hoy es el 14, digamos, mañana 15 o para fin de mes, incluso, dijeron uno de los grupos. Pero es ahora. En enero se hace el pago de los fondos y de las recompensas de los votantes. Ok. Ok. Entonces, bueno, aquí aparece el listado. El fondo inicial de ADA valorado en 250 mil, con el cual se financian las 11 propuestas. Cada uno ahí como que tiene un monto diferente. Eso se puede ver aquí en el Excel que también está publicado y lo pueden consultar. Los que aparecen acá como fondeados fueron los que finalmente son los 11 clasificados. Y no tienen ningún orden de prioridad, ¿cierto? Simplemente están listados ahí de manera aleatoria. Y temas muy diversos, ¿no? O sea, pues, están los de los de siempre, que es como la parte de generación de contenido de educación y tratar de hacer onboarding a las personas que no no conocen mucho de Cardano o de o de todo el tema de de contratos inteligentes y demás. A ver, comencemos a hablar un poco de cada uno. Antes de comenzar, quería recalcar que el Found 2 fue para incentivar a desarrolladores a crear en Cardano y que las propuestas iban orientado a eso. Claro, como la comunidad fue quien decidió al final, pueden ver que van a o van a observar que algunas propuestas tal vez no van muy orientado a eso, pero eso fue lo que la comunidad decidió. Entonces, no es como que Cardano Foundation o IOHK va a decir, no, no queremos eso, porque fue decidido y votado por la comunidad. Y la primera es una demostración de eso. No tiene nada que ver con el principio, con el tema principal del Found 2, que es la actualización de la plataforma Pultool, pero es una de las plataformas más conocidas, más populares, que más se utiliza, que más se consulta. Y yo creo que eso les dio un impulso para clasificar el número de votaciones dentro del Found 2, ¿no? Sí, correcto. Para los que no sepan, Pultool es una plataforma que sirve como para consultar todos los pools que hay, cuánto stake tienen, o sea, las personas que quieren hacer análisis para escoger en cuál pool quieren delegar, pues se van a esa plataforma. Hay otras también, pero esa es una también que es bastante buena, y ahí pueden obtener bastante información de los pools, cuántos delegadores tienen, los bloques, el retorno, etc. También tienen aplicación móvil, y por si la quieren tener en su celular y consultar a cualquier momento. Las famosas Pegasus, ¿no? Que te permite incluso hacer tracking de tus recompensas con tu dirección, te da el valor en dólares de las recompensas al día que se entregaron. Incluso puedes hasta descargar archivos con el, digamos, el breakdown, el detalle, ¿no? De tus operaciones, tus ganancias, por si necesitas presentarlo para motivos de impuestos y demás. Está bastante completa, la verdad que está bastante linda. Sí. No sé qué tanto atrae desarrolladores puntualmente, ¿no? Pero, digamos, es un asset valorado de la comunidad. Sí, 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 exacto. No sé qué pensarán sus competidores como Ada Pulse, que es básicamente lo mismo, y pues que no sé tampoco si hicieron su propuesta para este fondo y no pasaron o algo así. Sí, pero el hecho de que ellos hayan sido fondeados, en este caso, pues demuestra la popularidad de Pultúl en la comunidad, seguramente. Sí. Bueno, el segundo es Oroboros sobre Rina, que parece un poco encriptada esa frase, a ver si Alfredo nos puede ayudar. Bueno, ¿y quién es Rina? Decían todos. ¿Quién era esa señora? Decían Lina. En realidad, Rina es un nuevo protocolo experimental de red que te permite mayores tasas de transferencia, una mejor resiliencia de las rutas, y es totalmente distinto al Internet que conocemos, ¿no? El Internet, el día de hoy, es un montón de redes pequeñas, interconectadas por una red más grande, ¿sí? Es HTTP o TTPS, ¿sí? O sea, HTTP es un protocolo de Internet, protocolo de transmisión de hipertexto, ¿sí? Que es exclusivamente para lo que es web, pero la Internet es más que solamente web, ¿sí? O sea, en el Internet tienes tráfico voice over IP, por decirte algo, tienes tráfico de todo, ¿sí? O sea, no solamente páginas web, sino hay muchas aplicaciones que se hablan a través de Internet, consultas para APIs, consultas a base de datos, todo lo que se te ocurra, el streaming de Netflix, o sea, todo trabaja sobre Internet en este modelo, ¿no? De que son pequeñas redes conectadas a otras redes a través de una más grande, ¿sí? Y Rina trabaja de una forma totalmente distinta, donde cada punto, cada salto, digamos, entre redes es un propio dominio, es un propio router, ¿sí? No quiero entrar mucho en detalle, pero básicamente te permite mandar más datos, más rápido y de una manera más, no segura, sino estable, digamos, ¿sí? Que un corte de ruta en algún punto de donde, digamos, si tienes tráfico o datos que necesitan llegar de punto A a punto B, ¿sí? Hoy en día Internet va haciendo un protocolo de ruteo saltando entre routers, entre equipos, para llegar a su destino, ¿sí? Se trabaja con protocolos de routamiento, Rina, un poco deja que cada router decida por sí mismo cómo manejarle esa información, ¿no? Es que es totalmente distinto, no quiero entrar mucho más en el detalle este, pero trabaja mejor, en teoría. Y lo que quieren hacer es poner un nodo productor y unos relays en dos datacenters distintos en Tokio e interconectarlos a través de Rina. Que si funciona es un lindo desarrollo y posiblemente, digamos, a futuro, podría, es más, creo que Charles habló sobre Rina en alguno de sus videos, ¿no? Le interesaría montar una infraestructura sobre Rina, ¿no? Pero obviamente para eso estamos hablando de algunos años. Esto es algo que todavía no ha salido de laboratorio. Ok, bueno, ya veremos qué saldrá. Yo tengo una pregunta, no sé, si Rina es un protocolo entonces, pero no es propiamente de Cardano, sino que es un protocolo que ya existe y que se pretende como que utilizarlo para poder desarrollar ahí o poder correr algo sobre los nodos de Cardano. Lo importante es utilizar un nuevo modelo de red, distinto a lo que conocemos hoy, para enviarlo, para que los nodos se comuniquen entre ellos, ¿sí? Si logran conectar estos dos datacenters a través de Rina, el proyecto, el experimento, digamos, se da por exitoso, ¿sí? Y una vez que esto empieza a trabajar, la idea es, digamos, desarrollar para masificarlo o hacerlo a mayor escala, ¿no? Para que crucemos de Asia a Europa o a América por Rina, falta, falta. Pero, nada, o sea, es un lindo experimento, ¿sí? Y es parte de la innovación que quiere buscar Cardano, ¿no? Cómo manejar. Pasa que hay algo que es también muy cierto, ¿sí? Con el crecimiento de las transacciones en la blockchain, también crece la cantidad de data que tienes que retener en los servidores, en la base de datos, en la blockchain, como también la cantidad de data que tienes que transmitir y recibir, ¿sí? Entonces, llega un punto en que es tanto el tráfico que, bueno, hoy, digamos, con los backbones que tenemos, las fibras que tenemos intradossánicas y todo, basta. Pero puede llegar un punto en que no sea costo efectivo o que se necesite mucha infraestructura para manejar la cantidad de datos que manejaríamos a futuro. Entonces, Rina es una posibilidad para poder, digamos, sobrellevar la parte de transferencia de información, ¿no? Ok. Bueno, el siguiente es esto de educación Haskell, Plutus, Marlowe. Dice que es creación de contenido educativo que presenta información compleja, de una manera estructurada, complementada con ejemplos que inspiran ideas. Algo que comentar ahí de este, yo veo que más abajo está uno que es como más conocido y, pero similar, que sí, Lovelace Akai, que al final pretenden como generar contenido nuevamente. Pero este, por ejemplo, pues es más conocido por nosotros porque es que por ahí está involucrada María Carmo, que estuvo aquí también en el canal en algún momento y logró sacar esta idea adelante con, junto con... Dos operadores más. Dos operadores más que están ahí también involucrados en esta idea. Yo lo que veo es que el de este, el de este chamaco, porque es un chamaco, es un operador de pool. La idea la veo un poquito más como estructurada porque quiere hacer como un curso completo para los desarrolladores. Y este chamaco, sí, sí, no, y este chamaco de hecho también ya tiene un, sube contenido en YouTube, pero todos sus contenidos son como para educar a los operadores de pool. Entonces, ahí te enseña cómo utilizar herramientas, las herramientas de Cardano Note y cosas por el estilo. Sube buen contenido, la verdad, bastante bueno. Así que creo que puede generar buen contenido también para los desarrolladores. Claro, y lo bueno que sí está orientado a Plutus, Marlowe, todo esto, y él lo maneja bien, digamos, logra transmitir bien las ideas. Es un buen catalizador, digamos, para adopción, ¿no? También de los desarrolladores, que aprendan, digamos, paso a paso. Sí. Personalmente prefiero un poco el texto, prefiero leer y estudiar de esa manera, ¿viste? Más que seguir algo a través de videos, pero, o sea, es súper barrio y hay mucha gente que prefiere esta forma de, digamos, de recibir la información, ¿no? Sí. Para, perdón, para los que estén preguntando qué es Haskell, Plutus y Marlowe, Haskell es un lenguaje de programación que Shelly está hecho en Haskell, por ejemplo, o mejor dicho. Plutus y Marlowe son también lenguajes de programación, pero que fueron hechos por Cardano o Cardano Foundation y IOHK. Entonces, son propios de Cardano, por así decirlo. Sí, para desarrollar Smart Contest. Correcto. Y por eso es que es bueno, o sí, es bueno que haya material disponible para poder educar a la gente que quiera femenizarse con eso, porque como son recién salidos del horno, no hay tanto, por así decirlo. No es como que uno puede ir a Google y decir, ¿cómo puedo aprender Plutus y diseñar? O sea, no hay mucho. Sí hay, pero no hay mucho. Entonces, cualquier nuevo material es bienvenido. Yo esperaría ver contenido actualizado, porque por ahí estaba revisando algunos videos que ya existen de Udemy, pero dicen de que la versión es obsoleta, la versión de Plutus o la versión de Marlowe. Entonces, sería bueno que aquí se sacara contenido actualizado. Sí. Y cabe resaltar una pequeña diferencia chiquita nada más de Plutus versus algo tipo Solidity, y es que Plutus está armado, estructurado para trabajar con Smart Contracts y con, digamos, operaciones financieras, quiero decir. Para manejar términos financieros, ese tipo de operaciones. Versus Solidity, que es un lenguaje general, ¿no? Lo mismo que pasa con Haskell, lo bueno que desde Plutus puedes utilizar librerías de Haskell para complementar lo que te pudiera llegar a faltar, o si quieres jalar funcionalidades más general, ¿no? Está bastante bueno por ese lado. Es una de las cosas que más me gusta, digamos, de Plutus. Si tengo entendido, Marlowe es más como, más amigable al usuario común. Es más como arrastrar y soltar las piezas y sus contratos se arma en un 2x3, así es facilito. No necesitas particularmente escribir código, y es literalmente el drag and drop, ¿no? Tienes el Marlowe Playground de Blockly, que está bastante bueno para ir jugando, digamos, empapándose de cómo trabaja, ¿no? El tema Smart Contracts. Bueno, el siguiente es este, crear un estándar de firma de mensajes, que dice que es una generación de un estándar de firma de mensajes para demostrar reservas, identidad y delegación de State Pools. Este, esta iniciativa proviene de la gente de Murgo y de los creadores de la billetera Lloroy. Está bien interesante, yo creo que es de los que más me interesan. A mí me parece buenísimo como lo que tienen ya montado. De hecho, han desarrollado ya muchísimo esta iniciativa y tampoco pidieron mucho, estaba viendo, no pidieron tampoco mucho para continuar con esto y lo tienen todo publicado ya como prácticamente desarrollado en el GitHub. Lo tienen bastante cocinado, sí. Sí, 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 está muy maduro, entonces... Como que sabía que iban a ganar. Y pues, y tienen unos casos de uso bien interesantes para los operadores de Pools, entonces, si les interesa también indagar un poco más, ahí está la propuesta para mayor detalle. Tiene, tiene, o sea, a favor tiene credibilidad porque es parte del equipo interno, si se quiere de alguna manera, de Cardano, ¿no? De Murgo. Y, o sea, son conocidos en la comunidad porque, digamos, están siempre pendientes, sacando cosas y lo que han sacado, digamos, funciona bien. Sí. Sigue muy lejos, Lloroy, anda bárbaro. Y este es parte del equipo que está detrás justamente de todo esto, ¿no? La idea es estandarizar un poco y darle acceso más fácil a la gente para que pueda desarrollar billeteras y interactuar con la blockchain y, digamos, hacer queries y firmar datos de una manera más simple, digamos, más estandarizada para toda la redundancia. Sí, y ya aquí en este punto llegamos a la primera, la primera iniciativa que realmente era como lo que se esperaba que iba a estar... Orientado, el founder realmente. Que era, que es, no sé, iniciativas relacionadas con aplicaciones descentralizadas, contratos inteligentes y todo este tipo de cosas. El Liquides es básicamente es una aplicación descentralizada para facilitar préstamos. La típica que funciona en Ethereum, por ejemplo, pues es esto, básicamente. Tal vez algo que pueda estar aplicado un poco a lo de aplicaciones descentralizadas puede ser esto de educación de Marlowe o Haskell para atraer a desarrolladores de las aplicaciones a su vez. Pero una aplicación en sí misma, pues es esta, la que tenemos aquí, o la siguiente que es la de Cardano para desarrolladores de apps móviles. Correcto. Para resaltar, chiquito, sobre Liquides, ¿no? La idea es que Liquides directamente no te preste, sino que la gente deposite sus criptos, genere intereses y otras personas puedan acceder, digamos, a financiamiento, ya sean fíat o cripto, si no me equivoco. Y pagar, obviamente, y se le devuelve la cripto a las personas que depositaron, ¿no? Correcto. Buenísimo. Es como, vaya, digamos, si yo tengo un millón de hadas, o un millón de Bitcoin, no, si yo tengo mil Bitcoins, perdón. Entonces, me voy a Liquides y deposito mis Bitcoins con ellos y ellos van a usar mis Bitcoins para que alguien más, Samuel, por ejemplo, si Samuel quiere un préstamo, hey, yo quiero un préstamo que sea valorado en 20 mil dólares. Le voy a dar mi medio Bitcoin de colateral, entonces él pone su medio Bitcoin de colateral, está bloqueado hasta que él pague los 20 mil dólares que él pidió con un interés que él va a pagar, como un préstamo común y corriente en un banco. La única diferencia es que el banco, en este caso Liquides, no es dueño de esos 20 mil dólares que dio, sino que fueron gracias al Bitcoin, a los Bitcoins que yo había puesto desde el inicio. Sí, correcto. Interesante. Y ya luego habías comentado, Luis, que tipo el 80% de las ganancias iban para los usuarios. Bueno, no en este caso de Liquides, era la que estábamos comentando que se llama Celsius. Sí, no, sí. Sí, Celsius. Básicamente, con Liquides, cualquiera se puede hacer prestamista, cualquiera que tenga criptomoneda, digamos. Correcto. Ya no necesitas ir a un banco, ni necesitas hacer un banco para prestar, sino que cualquiera se hace prestamista, cualquier ballena. Y ahora hablando de Liquides, o sea, también tenemos el otro tema de Celsius que se viene, ¿no? Que se, en teoría, vamos a mirar a Cardano, o sea, vamos a tener competencia de estas plataformas sobre Cardano. Qué lindo. Estén pendientes de un siguiente video, ok, vamos a explicar bien eso. Ahí Luis es el que anda on fire con eso. Vale la pena hacer un video específico para hablar un poco de eso. Vamos a entrar más en detalle ahí, 100%. Muy interesante. Sí. Bueno, aquí estos son también kit de inicio y herramientas para también impulsar ahí el conocimiento alrededor de Cardano. Adopción de, por nuevos usuarios, darle más aplicación a la blockchain. Este me llamó bastante la atención. No sé si quieran comentar algo antes de estos, pero este de firmar transacciones en Arduino, es bastante interesante porque al final la idea es como conectarlo a través de un contrato inteligente, conectarlo a una aplicación que al final esté funcionando con un dispositivo físico, que es el tema del internet de las cosas. O sea, puede ser una heladera, una cámara, alguna cosa que... El timbre. No sé, colocar, por ejemplo, una alarma, una alarma física que cada vez que me entre una transacción de la blockchain se me dispare una alarma en el celular o en el reloj o... Una idea cool que había escuchado sobre justamente IoT y blockchain es que, por ejemplo, volviendo, me acordé con esto de la heladera, que la heladera te puede ver el stock que tienes de las cosas que más te interesan, digamos, e incluso pedir la orden automáticamente, ¿viste? Conectarse por blockchain, hacer el pago, digamos, a través de blockchain y que te lleguen, obviamente, las cosas a la casa, ¿no? Uno de estos conceptos locos, digamos, que hay andando. Futurística. Sí. Sí. Una idea futurística. No, pero no es tan futurística. El internet de las cosas permite... Sí. De aplicaciones ahí, aunque conectado a blockchain nunca lo he escuchado, pero por eso está buenísimo comenzar este tipo de pilotos con Arduino. Y este muchacho ya trabaja con IoT y hace rato que venía, digamos, queriendo unirlos, ¿no? Implementar. Claro, y ahora con un poquito de financiamiento, yo creo que va a llegar a puerto, ¿no? Esperemos que sí. Estaría bastante interesante esto. Nuestros expertos técnicos ahí, por favor, para los que no sabemos o los que no se sabe qué es un Arduino, por ejemplo. Es una plaquita. Es una plaquita electrónica que tiene diferentes componentes y que es como de propósito general, digamos. Te sirve para poder... Lo utilizan, por ejemplo, en las clases de electrónica para poder hacer experimentos, no sé, casi inteligentes. Se conecta a la computadora y corre el código que uno le dé, ¿correcto? Vos, creo que hay algunos que vos le quemas el chip y se los pones y entonces ya ahí lleva el programa que vos hiciste o creo que solo lo conectas a la computadora ahora y lo programas desde la propia computadora, creas tu código y ya estás programando el Arduino para que haga cierta actividad, digamos. Y venís vos y le conectas a otros componentes, otros elementos, sensores, cámaras o cualquier otra cosa, entonces ya haces lo que vos querés. Por ejemplo, encender un foquito si hay mucho calor, cuando ya tenés sensores de temperatura conectados al Arduino o cosas así. La evolución del Arduino un poco es el Raspberry Pi que es el más conocido. Y es básicamente lo mismo, digamos. Es un computador al final que se puede programar fácilmente y que tiene puertos de conexión para conectarle distinto tipo de hardware y poder hacer, poder programar, no sé, cualquier, un ventilador, poder programar sensores de temperatura que se activen y que dan diferente tipo de cosas. Un carrito control remoto. Seguro, incluso puedes meterle un poco de storage y montar un Linux incluso si deseas, o sea, funciona bárbaro. Es más, hablando del carrito control remoto, justo con Arduino, con mi hija de 5 años, obviamente no hizo mucho de ella más que ayudarme ahí, programamos un carrito control remoto con Arduino, que trabaja desde el celular, está genial. Con el celular tiene camarita, viste, puedes moverlo, tiene motion tracking, tiene de todo. Proyectazo, para armar con los chicos no sabes lo que nos vacilamos. Claro, es buenísimo. Ahora conéctelo a la blockchain. El robot vaya y le avise cuando alguien te lee o algo así. Ahí la tengo que entrenar a mi cachorra, la nueva generación. Bueno, y estos dos últimos, pues, bueno, son diferentes, pero para mí, yo realmente, pues, los veo como muy genéricos y cuando uno los lee, pues, habría que entrar a ver más. El penúltimo es Pet Registry Diab. O sea, para alguien me puede decir que, ¿cómo ganó esto? Y si hay una razón, pues, yo supongo que sí, pero para mí es bastante específico. Antes de, perdón, antes de meternos bastante a eso, solo digamos que en el último, el de Japón, es prácticamente la educación, los podcasts, todo lo que los japoneses quieran. Y, obviamente, no digo que es la única razón por la que ganaron, pero bastantes ballenas son de Japón. Entonces, como los votos son dependiendo de qué tantas hadas voten por uno, entonces, pueda que ser una razón, no la única. Yo creo que es el poder de Japón, en ese sentido, en Cardano, la presencia que tienen. No sé si van a publicar esto, pero estaría bueno ver el breakdown del poder de voto, ¿viste? Cómo se movió un poquito eso. Sería interesante, digamos, ver, tener visibilidad de eso. Volviendo un poquito a lo del Pet Registry, yo creo que viene por el lado de que es una aplicación simple, si se quiere, dentro de todo, de blockchain. Hoy en día, viste que en algunos países, no en todos, obviamente, por ahí en Latinoamérica no tanto, pero en Estados Unidos, en países de Europa, a las mascotas las puedes identificar, digamos, bajo un chip subcutáneo. Les implantan un pequeño chip, aquí en la parte de arriba, por ejemplo, y con un lector veterinario puede ver toda la info del animal. De dónde vive, el nombre, el papá, el dueño, todo. Entonces, lo que quieren estos muchachos es básicamente bajar eso a blockchain, que los datos de la metadata de tu mascota, digamos, vivan en la blockchain, que sea consultable desde ahí, pues, ¿no? Sí, pero yo cuando leo el párrafo, no he leído el detalle, no habla nada del final de lo que hacen con el perro. Como una plataforma de aceptar pagos, que está buenísimo, además que aceptar pagos con nada en sitio web y demás, pero al final el perro no entra por ningún lado. Claro. Debe ser, me imagino que debe, o sea, no tengo el detalle tampoco de cómo es que planean identificar al perro en sí, ¿sí? Pero esto de Adapay, entiendo que la idea es que el dueño pueda registrar a su perrito y hacer otras cosas más adelante, incluso, ¿no? Concertar citas y demás. Todo a través de manejándose, digamos, con el Adapay, ¿no? Capaz más adelante incluso pagar al veterinario, anda a saber, ¿sí? Pero viene por ahí. O sea, es una aplicación dentro de todo sencilla de blockchain y que la idea es que una vez que esto funcione y funcione bien, busque, digamos, atraer un poco, ¿no?, a otros desarrolladores, ¿no? Como un caso de éxito, si se quiere. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Para ver qué tantos votos tuvieron a favor y en contra cada de las 11 propuestas, o todas las propuestas, la verdad, no sé si a todos estos emocionantes proyectos, ahí, si le das clic a ese enlace, te tira el resultado. Aquí está. Ah, ok. Ah, justo lo que estaba preguntando. Mira, esto no lo había visto. Genial. Gracias, muchachos, por leer lo que yo te digo. Sí, todos esos enlaces los vamos a estar dejando en la descripción también del video para que puedan revisarlos. Muy bien. Ah, mira, 360 millones prácticamente para el Designing Standard. Y casi nada en contra. ¿Hay alguno controversial ahí? A ver, uno con mucho en contra de los que haya ganado. Ah. 46, 48. Y que es pura cachaca, ¿no? A ver. Mira, 40, 60, 60, 98, 40, 70. El que más obtuvo fue puntual en contra. Sí. Sí. Es cierto. Mira. Controversial, controversial. Sí. Controversial. ¿Y quién obtuvo? Bueno, ¿hay alguno que obtuvo más a favor? Sí. El perdano formó Bildab. El del mensaje, la verdad. Creo que el de arriba, sí. El 359. Ah, ok. Ese y Liquid. Está bien. Eso me parece que están totalmente alineados, digamos. Los tres primeros, cuatro primeros, full. Full con cuervo. Por ahí los otros, digamos, puedo entender que pasen, pero no me parece que estén 100% alineados, ¿no? Con el propósito de este fan en particular. Bueno, veremos qué pasa en los siguientes. Y incluso el documento sigue. Les muestran la información de todas las propuestas. Entonces dicen, ¿qué tantas recibieron a contra y a favor? ¿Qué tan cerca estuvieron de ser financiadas y todo eso? Bastante interesante. Claro. ¿Qué tan elevadas fueron? Eso que no es menor tampoco, porque, digamos, estas 11 no son las únicas que fueron aprobadas por votación, sino que fueron las 11 que alcanzó los fondos que habían disponibles para esta ronda en particular. Sí. Entonces hay algunas que están muy buenas, que lamentablemente no se... No ajustó el presupuesto. No se llegó, pero seguramente los estaremos viendo en las próximas rondas y probablemente peguen algo. O sea, si ya fueron aprobadas una vez y este fondo que viene tiene un objetivo similar, lógica adicta, que van a estar peleando nuevamente ahí por salir, ¿no? Sí. Yo no sé si vaya a haber un proceso comunicativo de propuestas, porque hay muchas y van a ir surgiendo cada vez más y más. Y entonces el FON3 de pronto va a ser incluso más difícil entrar y competir que el FON2, porque vienen las que vienen rezagadas ahora del FON2 que no clasificaron más nuevas que saldrán. Y no sé cómo vayan a manejar eso. Habría que entrar a mirar un poco en detalle si lo van a dejar así que fluya naturalmente o piensan hacer algo más específico para solucionar eso. Claro. O sea, yo por lo que entendí, tienen que volver a someterla, ¿no? Y más allá de eso, tenemos las varias etapas de Catalyst, ¿no? O sea, van a ir siendo curadas y filtradas por la comunidad, ¿no? También pasan un control de Cardano Foundation, incluso si no me equivoco, Nicole, como para ver que más o menos estén alineadas. Son varias etapas, varios equipos. Por ejemplo, uno, si yo propongo que el canal de Cardano Hispano sea fundado, financiado, perdón, porque provemos información y qué sé yo, ¿verdad? No es como que, ah, sí, ya va incluida para la votación. No, sino que la gente común y corriente, ustedes, los que nos están viendo ahorita, pueden ir a Ideas Cable y decir, ¿me parece bien? No, no me parece porque no va alineado a lo que es el FON3, 4 y por venir. Y si pasa esa etapa, es revisada por equipos del proyecto Catalyst que dicen, ok, esta pasó los votos populares, pero vamos a ver si es cierto que está bastante alineada con nuestros activos del fondo. Si es así, pasa la siguiente etapa. Son varias etapas, como mencionó Alfred. No es como que está publicada y ya se puede votar en ellas, no. O sea que tenemos trabajo todos. Sí. Sí. Para el FON3 es que, de hecho, a veces es como para cerrar este tema, ya está abierto y entonces ahí invitarlos a que empiecen a entrar y a mirar las propuestas y a ver qué hay interesante para apoyarlas. Seguro. Acá seguramente vamos a estar haciendo una suerte de reseña de los que veamos más interesantes, más alineados seguramente. Así que en las próximas semanas, atentos. Bueno, hasta aquí llegamos, Cardanos. Entonces nos vemos en una próxima emisión. Eso. De Carday. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Cardanitos. Hasta la próxima. Recuerden darle like, suscribir, compartir. Exacto. Contamos con ustedes. Hasta la próxima, muchachos. Adiós. Chao. Nos vemos. ¡Adiós!